Buenas a todos aquí Riven de nuevo por fin en Battlefield 3 Estoy en Close Quarters y por fin me va más o menos bien No me va a 20 frames por segundo, me va peor de lo que solía Me va apenas a 40, un poco menos a veces Pero es mejor que ir a 20 o a 14 o a 15 Que es no solo injugable, bueno es injugable pero además es completamente ingrabable Ahora al menos puedo hacer algo, un par de cosas aquí, un par de cosas allá Y bueno, la gente sé que esperabais durante muchísimo tiempo Ala, me ha matado de dos tiros este tío Prestigio 100, que cojones este tío lleva toda la vida jugando O es un hacker, no lo sé Voy a ponerme la F2000 de hecho porque tiene un par de misiones relacionadas Y bueno, tardé mucho en entrar por eso porque tenía muchísimos problemas técnicos con el juego No podía conectarme a servidores, no podía jugar a un framer decente Está otro rato a 15 o 20 Ahora por fin aparentemente va un poco más estable Me metí de nuevo inspirado por un vídeo que he estado viendo de un review de Battlefield Premium Y dije, coño pero si ya es casi septiembre En teoría en septiembre sale el siguiente add-on El Armored Kill Que yo lo tendré gratis Bueno, gratis Después de haber pagado lo que he pagado por Eh, como no se ha muerto este tío Ven allá Después de haber pagado lo que he pagado por el Premium Me saldrá gratis, entre comillas Y dos semanas antes Así que me tiene que salir casi ya Casi lo que es ya Y... Tengo ganas de probarlo Aunque en teoría para mí lo que más me conviene es el Close Quarters Porque yo soy más asalto Soy más de... Cuerpo a cuerpo Soy más de Call of Duty casi Eh... Hostias Toma granada Ay no, 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 no No conozco los mapas aún Aunque ya han pasado tropecientos meses desde la salida de este... De este add-on Aún no me sé los mapas Me van a matar gilipollas Apartaos Allá hay un tío, ¿no? No Vale, muy bien Muy mal Y... ¿Qué decía? Joder, se me ha ido la idea En el Battlefield es muy difícil comentar para mí Y como sale ahora el Armored Kill Yo dije, joder Me interesará grabar vídeos Además de tener esto de exclusividad temporal y todo eso Pero el problema es que ese add-on no es para mí Bueno, ninguno es para mí oficialmente Pero yo soy de esa gente que solo disfruto con asalto Mi clase de ingeniero, por ejemplo, ni siquiera la tengo subida Y no suelo jugar con tanques ni con nada Así que mapas inmensos con un montón de vehículos a mí no me atrae tanto Pero bueno, desde luego voy a jugarlo Y si puedo voy a disfrutarlo Y desde luego que voy a grabarlo Eso es lo seguro Y bueno, como siempre ya os dije que Los vídeos de estos juegos de acción De Call of Duty, de Battlefield y todo eso Estarán en este canal nuevo, en el canal secundario Al menos hasta conseguir más suscriptores O bien en el viejo o bien en el nuevo Cuando tenga como mil en el nuevo Supongo que subiré más vídeos de estos ahí O si llego a 500 pronto en este Convirtiré este en principal para todos los vídeos Ahora me va un poco mejor A cuarenta y pico Ahí hay uno ¿Qué te he visto? Hostias puta, me van a matar Me van a matar por detrás con cuchillo Lo veo venir Dióxido de carbono ¡Qué miedo tengo! ¡Corre! Uf, no sabía que aquí hay bandera ¿Veis? No sé el mapa aún Y no sé dónde ir Ni dónde esconderme Pensaba que iba por mí Pero no, iba por el mapa Joder No puedo matar a nadie hoy 0-3 ya ¡Qué penoso! He perdido toda la práctica que tenía con el juego Y además no estoy acostumbrado Ni los mapas Ni este arma Sí, sí, excusas Excusas Mola la destrucción HD esta Que tanto anunciaban Y bueno, ya Lo he dicho Battlefield 3 Se que lo utiliza en este canal Habrá algún vídeo de otro juego Supongo Poco a poco Pero no quiero hablar de mi canal otra vez Porque todo el rato hablo de mi canal Y al final no digo nada sobre el juego No Coño Ahí hay uno O aquí No estaba ¡Oh, aseo! ¡Aseo! 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 Joder Estoy muy desacostumbrado A esta sensibilidad Y este juego Y este arma Y todo Estoy acostumbrado a jugar WoW Que por cierto Por eso teníais pocos vídeos Entre Entre el lag que tenía Y Y el WoW Por eso teníais pocos vídeos Porque Coño Que lento soy Porque el WoW Yo he jugado Coño Muchísimo Ni uno mato Y hay que ver Ni uno Ah, es el tío de 100 Claro Ahora me he tomado muy en serio Lo del WoW Me he tomado muy en serio La guild Ya tenemos una guild Muy exitosa En un servidor Que está bastante muerto Ahora Hoy en día En verano Y con todos estos juegos Que van saliendo Guild Wars Que por cierto También traéis vídeos de Guild Wars Pero en el canal principal Y por eso Ay, hay alguien Ah, no Eso es Nosotros somos No Sí ¿En serio No he matado ni a este? No me jodas ¿Cuántas balas le di a ese tipo? Ahora tengo miedo Pero me van a matar por detrás Quiero una escopeta Sí Quiero una escopeta Ah, tengo miedo No conozco estos mapas No sé dónde pueden venir Pero en este modo Creo que pueden venir De cualquier lado Así que Conozco los mapas o no Me pueden follar A ver Tengo que concentrarme En coger banderas Aunque bueno La peña ya lo hace Y ya vamos a ganar De hecho Apártate de mi camino Toma guatequín ¿Dónde está todo el mundo? No hay nadie ahí abajo ¿Por qué no lo toman? Seguro que alguien lo cubre Venga tío Vamos a matarlos Entre los dos a todos Porque somos tan guays Pero no huyas Hijo de puta Ah bueno Ahí hay un claymore No hace falta cubrir Esa salida A ver Peña Cogerlo Eso Eso es Joder Había podido cogerlo yo No he ganado ni un punto En toda la partida Bueno sí Sí que he ganado un poco No sé de dónde Pero he ganado algo Pero ahí hay batalla No encuentro a nadie Cuando encuentro a alguien Me matan Por fin Me he cargado a alguien Uno menos Al menos Al menos Uno menos No voy a bajar por aquí Yo no tengo nada más Que decir sobre el canal Porque no quiero hablar Sobre el canal No me gusta hablar del canal Todo el rato Sé que os aburre A mí también me aburre Así que prefiero hablar del juego De lo que va pasando Así además me concentro más Y mato más peña A ver Oigo disparos de esta dirección Aquí con mis auriculares Nadie lo puede saber Saber a ciencia cierta A ver ¿A dónde disparas tío? No sé ¿Con qué? ¿Pero dónde disparas? No dispares a la ¿Ves? Dispara al tío No dispares a la pared No mola disparar a la pared Disparando a la pared No consigues nada La pared no daña Así se hacen las cosas tío No se hacen de ninguna manera Dejar de enviarme cosas Por no sé qué En fin Espero que os haya gustado este vídeo Al final sí que mate A tres Toma ya Toma ya Toma ya A cuatro A cuatro A cuatro He quedado positivo Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Dadle al like favorito Y suscribiros a mi canal O como os plazca Os recuerdo también Que cuando llegue a 500 suscriptores En este canal Voy a sortear una copia de Portal 2 Así que pasádselo el canal A todos vuestros amigos A todos vuestros conocidos A familiares A vuestro perro A todos Porque os interesa el sorteo O eso creo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!